Los zapatos del diseñador norteamericano Steve Madden llegaron a México en el 2005. Sus zapatos son muy conocidos porque son femeninos, con diseños elegantes y muy de tendencia. ¿Quieres conocerlos? Sus diseños han logrado conquistar a mujeres y hombres que gustan lusir siempre a la moda en su outfit. Hoy en Arcos Life te llevaré a conocer el estilo de vida de Steve Madden que ofrece zapatos, bolsas de manos, sombreros, coldwear y mucho más. Acompáñame. Muchas blogs de moda nos recomiendan prendas básicas para cada temporada. Una blusa, unos jeans, cardigans, vestidos, etc. Pero la clave que te hará ver diferente y original son los zapatos. Y afortunadamente aquí en Arcos Bosques está Steve Madden, especialista en calzado. En Steve Madden encuentras zapatos y accesorios llenos de estilo e innovación, siempre en tendencia, juvenil, colorido y muy femenino. Ten la seguridad que son diseñados para el mundo vanguardista del siglo XXI. Cualquier momento es excelente para venir a Steve Madden. Si buscas un must have de la temporada, aquí vas a encontrar lo que siempre quisiste. Puedes elegir entre sandalias, plataformas o incluso botas. Y si quieres saber cuál es el modelo ideal para ti, checa estos tips. Número 1. Conoce y respeta tu estilo. Número 2. Piensa en el lugar en el cual vas a asistir. Es decir, las botas largas se recomiendan para el tiempo libre y los botines para la oficina. Y número 3. Considera el tipo de tacón. Los hay de diferentes alturas, anchos y de aguja. Toma en cuenta el uso que le darás al zapato para elegir el correcto. Los hombres también pueden encontrar en Steve Madden opciones muy creativas y diferentes. Entre sus modelos encontrarás casuales, botas o sneakers que te van a encantar. Soy Paulina y ha llegado el momento de despedirme. Pero ahora ya sabes que en Steve Madden es la mejor opción en calzado. Y si sabes, eres arcos. ¡Suscríbete al canal!